La Concejala de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Alba Castellanos, ha visitado a los integrantes del taller de fotografía en el Centro Joven Covadonga. Este taller se viene desarrollando desde el pasado mes de julio, dos días en semana, de 10 a 11 y media de la mañana. En él están participando 20 chicos y chicas y terminará el día 29 de agosto. Lo que se pretende desde la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud es desarrollar y fomentar todo el potencial de nuestros chicos y chicas a través de este curso de fotografía, como creando una visión, fomentándoles una visión crítica a través de una cámara, desarrollando su capacidad de observación y, por supuesto, también su creatividad en esto que está tan de modo entre los jóvenes, que es la fotografía. Este taller, que se imparte dos días a la semana, permite a sus integrantes poder compaginar con otras actividades de ocio y tiempo libre. Es una afición muy popular entre los jóvenes y, bueno, aquí están aprendiendo un montón y, por lo que me están contando, les está gustando mucho. Este verano 2019 está lleno de actividades para todo tipo de gente y para todas las edades. Está siendo un verano muy intenso, con una gran oferta por parte del Ayuntamiento, desde la Concejalía, para que ningún chico, ni ninguna chica, ni ningún niño, ni ninguna niña, ni ningún joven de Alcázar pueda aburrirse. Por ejemplo, está el tiempo guay, las ludotecas, este curso de foto, la piscina nocturna, que quiero recordar que este jueves, día 15, a partir de las 10 y media de la noche, va a tener lugar la fiesta fin de temporada de la piscina nocturna. Entonces, animo a todos los jóvenes de Alcázar, a partir de 14 años, que se animen, vengan, porque va a haber un montón de actividades, como cócteles sin alcohol, pádel sur y castillos hinchables, dentro de la piscina. David Barco, monitor de este taller de fotografía, nos cuenta la idea de estos talleres. La idea de estos talleres es un poco iniciación a la fotografía. A través de dos días a la semana, estamos con los chicos, no solo dándoles teorías sobre la fotografía, sino que recurrimos mucho a la práctica. Hacemos el de gincana, juegos para aplicar la fotografía en los contextos, hacemos sesiones de estudio, sacamos actividades exteriores para que fomenten la creatividad. Y bueno, es un poquito una mezcla entre contextos teóricos que les sirvan para saber cómo funciona una cámara y sus técnicas, y también fomentar la creatividad que les ayude a hacer fotos de manera original y distinta. Mario García, monitor del taller de fotografía, afirmaba estar contento porque creen que están formando una buena cantera. Es responsabilidad nuestra saber enfocarles y enseñarles sobre fotografía, desde el punto de vista de composición, exposición y todas las historias más clásicas, y también saber pegarles el toquecito, cómo hacer mejor selfie, cómo tener mejor perfil de Instagram. Ese tipo de detalles, no solo para captar, sino porque también es una forma de fotografía a día de hoy, que parece que la desprestigiamos un poco, pero no. El selfie como método de comunicación es fundamental y ha cambiado la forma de entender la fotografía. La fotografía móvil la estamos potenciando muchísimo, porque con los móviles ya a día de hoy podemos hacer maravillas. Algunos alumnos y alumnas del taller también nos han querido dejar su opinión. Son Leire y Lucas Racionero e Isaac Guillén. Leire nos comenta lo que más le llama la atención. Lo que ha dicho Mario, lo de las redes sociales, las fotos, los selfies, y que está guay, porque luego cuando sales con tus amigos a hacer fotos, ya sabes más o menos cómo tienes que ir a hacer las fotos y está bien. Está muy bien, ya que te ayuda a saber cómo echar fotos en el tema de la cámara. Si no sabías cogerla, pues ya sabes. Todos los controles, echar mejores fotos. Con la teoría damos clases y nos las hacen muy amenas y muy bien, y no nos aburrimos. Misión cumplida para este taller de fotografía, donde no se aburren y emplean muy bien su tiempo de ocio y tiempo libre.